Los estrenos de hoy son muchos, siete en total, pero aquí les voy a hablar solamente de los que más me llamaron la atención, que son tres, y empezaré con el que creo es el más original. Yo soy Esteban Macías y esto es Estrenos y Más. El hombre invisible. Todo empieza la noche en que Cecilia decide abandonar a su esposo, pero para lograrlo tuvo que elaborar un complicado plan. Eso nos indica el tipo de persona que es el susodicho. La cuestión es que a los días de dejarlo, él se quita la vida, pero Cecilia está tan afectada que empieza a escuchar voces y sentir la presencia de este abusador. ¿Será que en realidad murió? Muy interesante acercamiento a través de la ciencia ficción con estas criaturas extrañas, pues ahora al mundo del abuso doméstico, el acoso y la poca protección que las mujeres reciben en este tipo de casos. ¿Les suena a tema actual? Pues sí, feminicidios y lagunas legales en disparidad de género. Elizabeth Moss está fantástica como la mujer abusada y tobacada y retrata perfectamente los caminos que estas relaciones siguen. Vale mucho la pena ver esta cinta y atención, Jennifer López aprende cómo se hacen este tipo de películas para que no te queden como capítulos de La Rosa de Guadalupe o lo que callamos las mujeres esta. Sí, vayan a verla. Rebelión de los Godines Omar Buendía trabaja en el puesto de reparación de celulares con su abuelo en la Friki Plaza. Le sabe a eso de las apps y el diseño, pero es muy malo implementando sus ideas. Un día su abuelo, harto de tanto fracaso, le exige que consiga trabajo. Así entrará al mundo de los Godines en una compañía de desarrollo tecnológico y digital. Y quizá ahí, sin saberlo, reciba la oportunidad más grande de todas. Eso sí, antes deberá sortear los toppers de los compañeros, las fiestas y cumpleaños en la oficina y la tanda de los empleados. Una película divertida por los lugares comunes que maneja del mundo laboral Godín. Pero fuera de eso, pues no mucho que aportar. Debo reconocer, me gustó la participación de Bárbara de Regil como la clásica jefa gandaya, bichi y posesiva. Y a Gustavo Egelhaf que le vienen muy bien con los papeles de dejado y de carabajo. Se van a reír, pero no pasa nada si no la ven. El acusado y el espía. Basado en hechos reales, Roman Polanski decide contarnos la historia del juicio por traición del capitán Alfred Dreyfus, a quien culparon más por ser judío que por sus actos. En el proceso será el coronel Georges Picard quien decide enfrentar a la maquinaria del ejército francés para hacer justicia. Eso sí, su honor será puesto en duda. Fue tal el escándalo en aquella época, finales del siglo XIX, que el propio escritor Emil Solá se involucró e incluso terminó en la cárcel por un tiempo. Buen e interesante retrato de una injusticia y cómo se debe combatir. Bien Yardou Yardin, quien es el mismo del artista, y también Emanuel Señé en el reparto. Es un tanto larga, pero la maestría de Polanski como director es un deleite y una vez más eso queda en evidencia. Pues ahí lo tienen, tres estrenos. Sin duda, el que más llama mi atención se llama El Hombre Invisible. Y atención, porque podría ser que se le cumpla a los estudios Universal esta situación de formar su saga o su universo, junto con la momia, Frankenstein, Drácula, El Hombre Lobo y claro, esta cinta del Hombre Invisible. Yo me despido, les dejo todas las plataformas, canales y demás lugares en donde encontramos este concepto digital de estrenos y más. Por lo pronto, disfruten su vida al cine. Yo soy Esteban Macías. Adiós.